Y ahora continuamos con más de nuestro programa, contarles que en un evento realizado en el restaurante Mica en Plaza Lagos Town Center, Claro presentó su nueva oferta de contenidos de entretenimiento, por supuesto el equipo de producción de En Boga estuvo presente y nos cuenta a continuación. Los trucos de belleza de la actriz y presentadora Erika Vélez, el humor de Francisco Pinargotti y el contenido digital de la revista Cosas, son la nueva oferta que Claro presentó. Ahora sus usuarios podrán suscribirse y disfrutar de videos, audios, fotos y textos sobre tips de moda y estilo de vida. Ese contenido pues permite acercarnos mucho más a nuestros clientes y que nuestros clientes tengan y puedan consumir todos estos contenidos, todo esto directamente desde sus smartphones o tablets, cualquier dispositivo móvil. Erika Vélez sabe que a las mujeres les gusta lucir en boga y que muchas veces les falta tiempo, por eso diariamente compartirá consejos de maquillaje, peinado y vestuario. Para poder compartir esos secretitos, esos truquitos de belleza, de estilo de vida, como lucir bien, como combinar nuestro estilo de ropa, como hacer para cubrir nuestro granito, que hacer con nuestras ojeras, con nuestras manchas, con nuestras estrías, bueno con todas estas cosas que a veces a nosotras las mujeres nos agobian tanto y que hay tanta información, entonces la idea es de con cosas muy sencillas, muy prácticas que tienen en su casa poder ayudarlas. Lo contratan de manera muy sencilla, enviando Erika al 7575 o FP al 7676. De esta manera pueden tener una suscripción que les va a entregar este contenido diariamente, que son cápsulas de videos y otro tipo de contenido. Suscríbete para que tengas entretenimiento, humor, tienes entrevistas muy divertidas, tienes un reality. El contenido que compartirá revista Cosas es especialmente para Claro y lo recibirán enviando la palabra Cosas al 7400.